y de la sepia Mercedes hemos pasado a la carne porque vamos a preparar un solomillo de cerdo con hongos así que lo dejo por aquí y apuntamos los ingredientes vamos a necesitar dos solomillos de cerdo ibérico apuntamos también 800 gramos de setas de temporada una cebolla, un pimiento rojo, un pimiento verde un poquito de mostaza de finas hierbas de Dijon 400 centilitros de nata líquida, aceite de oliva y como no, sal si antes cocinábamos con Lola, ahora voy a cocinar con David pasa por aquí que estás en tu cocina y estás en tu casa y como comenzamos este solomillo de cerdo con hongos pues vamos a empezar a cortar en tiras las verduritas pues que te veas el pimiento rojo, tanto el pimiento rojo como el pimiento verde como la cebolla, primero en tiras así que lo primero de todo, las verduras las verduritas, es cortar en tiras de acuerdo, esta parte de aquí del nervio del pimiento creo que no la queremos para nada para nada, de acuerdo igual para hacer algún caldo o algo y ni eso ni eso, esa parte no mira que yo digo casi todas las tardes que aquí en la cocina no se tira nada nada, pero nada pero nada eso lo vamos a tirar hoy no vale, vale, vale aquí el plato que nos va a preparar David me lo comentaba antes, que es original y muy facilito de hacer así que todo el mundo que se atreva exacto, no tiene mayor complicación de acuerdo que es controlar el producto un buen producto y trabajarlo un poquito y pochar además aquí le vamos a meter colorido colorido, colorido es un plato muy verde muy verde bueno, aquí de momento lo tenemos rojo y verde rojo y verde ahora la española y ahora un poquito de cebolla y ya le damos blanco y le damos cortaremos la cebollita española en tiritas y ahora en cuadradito sí, muy finita vale, para que quede transparente transparente, transparente y casi ni se note para todos aquellos amantes de la cebolla como soy yo exacto entonces vamos a ponerlo al fuego tenemos ahí esa sartén que es un poco tipo wok sí, es muy wok por lo cual se cocina todo más fácil sí y la verdurita sobre todo enterita ¿de acuerdo? enterita ¿vale? añadimos el pimiento verde el pimiento rojo la cebolla y vamos dejando que se vaya pochando con tranquilidad y ahora vamos a limpiar el solomillo vamos a por este solomillo de cerdo maravilloso que tiene una pinza buenísima buenísima la quitamos estamos quitando lo que es la parte del nudo y nervios y las zonas con casi más nervios o sea que ahora sí que va a quedar bien, bien, bien muy bueno muy bueno y este plato ¿a ti quién te lo enseñó, David? todo lo casi todo lo que sé y los principios y la cocina tradicional tiene la culpa mi madre bendita culpa bendita culpa también ahora ya cocinero y todo lo que le has visto a tu madre preparándolo para los clientes y hoy para España directo mira que suerte estamos teniendo sí aunque ella lo preparaba de otra manera de otra manera de otra manera ella era más rústica como le digo yo ¿le de consolo mío con qué lo preparaba tu madre? con conejo con liebre y el pato también se gastaba mucho en casa muchísimo, muchísimo, muchísimo te veo yo que estás aquí machacando el solomillo un golpecito ¿de acuerdo? para que el medallón quede bonito y lo añadimos a lo que es la pochadita ¿de acuerdo? se nos ha olvidado un trozo por aquí, David y hoy hemos venido con hambre todos no te preocupes incluso yo bien ahí tenemos las verduritas con el pimiento rojo el pimiento verde cebolla y ahora el solomillo que vamos a ir dejando que se marque sí, vamos a marcarlo movemos un poquito ahí hay ese salteo ahí que me gusta a mí como le dais al juego de muñeca a nuestros cocineros y decíamos también que es un plato valenciano sí sí el producto el solomillito el guiso en sí es muy valenciano pero muy a mi manera ¿no? por ejemplo cada uno le tiene que dar su toque yo considero que aquí el Dijon en vez de una mostaza más suave pues le va a perfumar más le va a dar una textura maravillosa ¿de acuerdo? ahora voy a salpimentar añadirle un poquito de sal y de pimiento y pimiento con el pimentel de acuerdo y esta si te das cuenta las verduras ya van pochando ya casi no vemos ni esa cebollita que nos decías al principio que iba a quedar transparente transparente lo vemos y luego el pimiento rojo los morrones maravilloso el verde es un pimiento italiano sí tiene menos carne es una carne más fina o sea que es un pimiento viajado sí, sí, sí este viene del extranjero este viene del extranjero cuando ya tenemos también el solomillo, David ¿qué añadimos? los hongos estamos en temporada hay que aprovechar sí, tenemos sitaque tenemos champiñón chino chopo y cardo ¿y tú cómo te manejas buscando hongos y buscando seta? yo llamo al verdulero mejor, ¿no? es lo más sencillo y más fácil sí, yo llamo al verdulero Mercedes sabe de aviso no sabe de cocina tú y yo también ya vamos al verdulero y ya que nos lo solucione todo y movemos 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 y aquí que se vaya mezclando todos los saborcitos ya a la continuación lo que vamos a hacer es flambear vamos a flambear David es que tienes a otro tocayo de cámara le avisamos bien, bien hemos tenido muy controlada hoy la llama nuestro compañero no ha tenido que ir a seguir con la cámara a los campos de golf ¿no? se ha quedado aquí en la cocina no se ha asustado y estamos dejando que se evapore y desaparezca la llama y vemos como suelta ya la gelatina su hongo esa agua que ya va espesando y que olor tiene desde aquí Mercedes una auténtica maravilla dime ¿y nuestro cocinero tiene algún truco para que las verduras no se peguen al wok? es una pregunta personal me pregunta por aquí Mercedes si tú tienes algún truco para que las verduras no se te peguen al wok por lo visto ya le pasa sí, pues es controlarlo un poquito y que vaya sudando sudando y sin prisa o sea, poner fuego pequeñito al principio que sude la verdura y después al final eso es vale, pues tomo nota apúntalo Mercedes para que no te vuelva a ocurrir vamos aquí que mientras ha añadido David la nata yo voy a limpiar un poquito que ha saltado aquí a la lente mira que me encanta hacer esto porque siempre la emburruño la óptica pero hoy me parece que ha salido todo bien lo que tú quieres es lucirte sí, claro para que me vean en mi casa y digan ah, sí que sigue vivo nuestro hijo vamos a añadir también ya la mostaza esta mostaza de las finas hierbas de Dijon que yo me he quedado un poco ya traumatizado con esta mostaza verde con un olor fantástico buenísima y muy muy suavecita Dijon tiene otras mostazas que son mucho más bruscas y esta es maravillosa yo al principio Mercedes había leído que la mostaza era verde a las finas hierbas de Dijon pero no me ha dicho de Dijon de Dijon un poquito más arriba di bien las cosas y ahora ya lo vamos dejando que se vaya mezclando todo 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 y ahora lo que tiene que absorber lo que es la nata son todo tipo de sabores la verdad que tu madre ha sido una buena profesora porque lo que estoy viendo y aquí quita el sentido sí sí es un platito muy fácil muy agradable al paladar al olfato también es súper agradable fácil y original muy muy fácil por aquí ya viene Isabel asturiana ella es que si no lo decía que era de Asturias no veas cómo se ponía vente también por aquí David para que veas Mercedes cómo queda este solomillo de cerdo con hongos un color verde fantástico vamos a ver qué pillo por aquí yo creo que he pillado chicha oiga demasiada espérate que la voy a liar era ese trozo pero que lo he perdido no pasa nada para variar nada nada ya está pescado gracias a todo el equipo y por supuesto a ti Germán hasta luego